Bienvenidos a la emisión número ochenta y dos de A Tiro de Hit con lo mejor del béisbol yucateco. Comenzamos. Y en acciones de la Liga Yucatán en la categoría nueve diez ve los Yankees vencieron nueve caderas por ocho a los padres y estas son las acciones. Granjas Kaki, siempre fresco, siempre rico, estamos en la calle sesenta y cinco, número cientos veintitrés, por seis y ocho, colonia Sarmiento, teléfono nueve veintinueve cero cero setenta y siete y nueve cuarenta veinte setenta y sus cruzales en Campeche, Cancún, Ticimín, Valladolid, Osuscap, Chetumal, y Cadillo Puerto, visita triple W punto Kaki punto com punto MX, siempre fresco, siempre rico. La línea más completa de productos para tus ojos, solo en óptica pavía, sucursal pensiones, conoce los nuevos modelos de lentes deportivos, además de lentes de contacto y de armazón, somos distribuidores autorizados de la marca Ocli, examen de la vista gratis y meses sin intereses con tarjetas participantes, nos ubicamos en la calle once a número trescientos setenta y tres por cincuenta y cincuenta y dos residencial pensiones muy cerca de Plaza de las Américas, óptica pavía, sucursal pensiones. Y vámonos con la división once doce, en tremendo partido que se decidió en ocho episodios, los vaqueros vencieron catorce por trece a los astros. Instalaciones electromecánicas integrales, proyectos y construcciones eléctricas en media y baja tensión, instalaciones residenciales e industriales, nos ubicamos en la calle veinte número cuatrocientos nueve por treinta y tres local cinco, colonia, Miguel Alemán, teléfono dos ochenta y nueve cincuenta sesenta y cinco y mail y punto electromecánicas integrales arroba gmail punto com celular noventa y nueve noventa y uno setenta y cinco noventa y dos cuarenta y cuatro. Lonchería Marielena les atiende en sus tres sucursales, Ixiná, Macroplaza y Francisco de Montejo. Contamos con servicio a domicilio, elaboramos de lunes a viernes de siete a tres de la tarde y sábados de siete a una de la tarde. Lonchería Marielena. Vámonos con la acción en la liga, Meridana en el campo de Chichis Suárez con excelente picheo del zurdo Oscar Rivera que trabajó por espacio de siete entrada a los Diablos de la Bojol que se vencieron trece cadenas por ocho a los azulejos de las comisarías, el rally de la victoria fue en el segundo episodio para los pingos cuando anotaron seis carreras donde hubo cuadrangulares por parte de Víctor Mercedes y de Yadir Drake y con esto el triunfo fue para lo mejor que es trece por ocho sobre las comisarías. Fama Deportes, todo para el deporte, en las mejores marcas, con los mejores precios. Nos ubicamos en la calle sesenta y cinco, número cuatrocientos cuarenta y tres por cuarenta y ocho y cincuenta, colonia centro, teléfono y fax nueve veintitrés cincuenta y uno veintiocho y me y fama deportes uno arroba yacu punto com punto MX, precios especiales a mayoristas, colegios y ayuntamientos y estamos también en la liga Yucatán. Fama Deportes. En el partido del domingo, en el debut del derecho, Linder Castro con los Diablos de Lavo Jorques, también volvieron a derrotar a los azulejos de las comisarías, seis caderas por cuatro, después de Castro lanzaron Roberto Garibay y Luis Navarro, quien se apuntó el salvamento, la derrota fue para Gerardo Damírez, quien también estaba debutando con los azulejos de las comisarías, pizarra final, seis por cuatro, Lavo Jorques volvió a vencer a los azulejos y con esto se encaramó en el tercer puesto de la competencia. Artículos deportivos, Toro 12, Sports, venta de guanteletas, guantes, bats, godas, spikes, ropa, underarmor y night, encuéntranos en la liga Yucatán y al teléfono 99 92 71 0 3 78 y mail torpedose arroba hotmail punto en el campo Manuel Loría con cuadrangular de Humberto Sosa en el noveno episodio con Fernando Alejos en el sendero dejó tendidos a los senadores de la Morelos y con esto le dio el triunfo a los otros de Pacaptún seis caderas por cuatro y Johnny Guzmán ya se había llevado la barda para emparejar los cartones abriendo la novena tanda y con esto el triunfo para los otros de Pacaptún la victoria fue para el relevista Arturo Florentino los abridores en ese partido por parte de la Morelos Escalar Loma Marcos Castro mientras que por Pacaptún inició Javier Martínez Botanas el mariachi el número uno los creadores de los chardinachos encuéntralas en seven eleven super aquí y super bodega pedidos al teléfono nueve cuarenta y uno sesenta y siete sesenta y cinco y también estamos en la liga Yucatán Botanas el mariachi y en la jornada del domingo con explosivo bateo del Spiderman Rubén Rivera quien produjo seis carreras además de que conectó gran slam los senadores emparejaron la serie ocho caderas por una al vencer a los odos de Pacaptún y con esto se quedaron como líderes en solitario de la liga americana de invierno el triunfo fue para Omar Niebles quien llegó a cinco ganados en esta campaña y la derrota fue para el abridor de los odos Noé Aldrete PC noventa y uno material y ropa deportiva bats de maple guanteletas shorts de licra tenis spikes lentes de sol semillas y tabaco celulares noventa y noventa y noventa y noventa y noventa y noventa y siete ochenta y nueve noventa y cuatro PC noventa y uno en el campo de la madera los bookies vencieron siete caderas por dos a los constructores de cordemex con trabajo del ganador Fernando Villalobos quien logró su segundo triunfo de la campaña al lanzar por espacio de siete entradas en las que se agenció la victoria mientras que la derrota fue para Miguel Herrera quien en cinco entradas aceptó cinco carreras cuatro de ellas limpia seis imparables y dio cuatro bases por horas le siguieron Daniel Sánchez y terminó Humberto Montemayor cadufe mantenimiento y construcción en tabla roca electricidad plomería carpintería y pintura nos encontramos en la calle cincuenta y cinco B número doscientos veintiséis por cuarenta y cuatro y cuarenta y dos Francisco de Montejo teléfono dos ochenta y cinco diecisiete dieciséis celular noventa y nueve noventa y dos setenta y uno cincuenta y seis veinte email luluduran arroba hotmail punto com en el segundo partido de la serie con excelente picheo por parte de Osvaldo Verdugo por parte de los constructores le ganaron ocho por una a los doquis apoyados con par de cuadrangulares y tres carreras producidas de Vladimir Hernández con esto por fin se quitaron la jetatura los constructores de los rookies de la madero por parte de los de la madero hubo cuadrangular de Rafael Castillo y con esto el standing en la meridiana marcha de la siguiente manera senadores de la Morelos está con diez ganados y cinco perdidos como primer lugar en segundo los constructores de Cordemex con nueve ganados y seis perdidos en tercero los diablos de la Bojorquez con nueve siete a juego y medio del líder en cuarto los otros de Pacaptún con ocho ganados y siete perdidos a dos juegos en quinto los azulejos de las comisarías con seis ganados y nueve perdidos a cuatro partidos y en el fondo de la tabla los buquis de la madero con tres ganados once perdidos a cinco juegos y medio el equipo más completo para tu entrenamiento y mejor rendimiento lo encuentras en Hell Yeah CrossFit desarrollando el potencial del atleta estamos en la calle cuatro por treinta y tres y treinta y cinco colonia San Nicolás teléfonos noventa nueve noventa y dos treinta y ocho cincuenta y siete cuarenta y cuatro y noventa y nueve noventa y tres treinta y cinco treinta cincuenta y tres pregunta por nuestros precios individuales y grupales además de la promoción para los estudiantes horarios de seis a diez de la mañana y de cinco a diez de la noche Hell Yeah CrossFit desarrollando el potencial del atleta y vamos ahora con la jornada en la liga Nación Zapata en el campo del volante con cuadrangular de Isidro Rivera en la séptima entrada marcó la cadera de la diferencia y los aces vencieron cuatro caderas por tres al escuadrón doscientos uno de Chico Cop el triunfo fue para el zurdo Ángel Aqueque colocó sus números en tres ganados y cero perdidos y la derrota fue para Abel Bojorquez en otro partido Scrooge venció seis por cinco a los cachorros de Liday y con esto les quitó el mote de invictos ganó Roberto Espinoza quien ponchó a trece enemigos Carlos Pacho se fue de cinco tres Eduardo Espinoza conectó Honlo mientras que por Liday Castañeda y Mario Lavagnino conectaron cuadrangular perdió Carlos Arias y en otro encuentro los artesanos de Tikul vencieron nueve carreras por ocho a los diablos de mundo a los pingos intentaron reaccionar en la octava y en la novena entrada pero ya no les alcanzó la victoria fue para Roberto Barbadas y la derrota para Juan Pablo Vergara en el campo de Peto los toletes de Valladolid le pasaron por encima a las estrellas veinticuatro por tres con par de cuadrangulares de Manuel Meneses y de Iván Marmolejo uno más lo sumó Juan Vásquez al irse para la calle con la casa llena la victoria fue para Juan Pablo Estrada y la derrota para Brian Paulino en la doble cartelera en el campo de Ticimil los reyes se llevaron el primero de la serie cinco cadenas por cuatro sobre los tiburones de progreso con cuadrangular de Willy Tello que dejó tendidos en el terreno a los porteños ante los envíos de Amir Ibarra la victoria fue para Martín Cortés en el segundo de la serie con picheo de Eduardo sabido que ponchó a nueve enemigos y cuadrangulares de Alejandro y José Martínez además de tránsito centeno los tiburones se llevaron el partido nueve caderas por seis sobre los reyes de Ticimil y la derrota fue para José Apolinar. Mautímic construcción en general mantenimiento de áreas verdes y hace urbano estamos en la calle sesenta y tres número mil treinta y ocho por ciento veinticuatro y ciento veintiséis colonia Choclan Ixvechi teléfono uno sesenta y siete cero nueve treinta y dos email mautimi guión bajo arroba hotmail punto cop. Y con esto el standing queda de la siguiente manera en el grupo occidental el volante está de líder con seis ganados y un perdido le sigue el equipo de Ticul con cinco ganados y un perdido después los naranjeros de Oshkuchcap con cuatro ganados y tres perdidos y en el fondo el equipo de Muna y las tres de Peto ambos con cero ganados y seis perdidos. En el grupo oriental los cachorros de Lidea están marcando el paso con cuatro ganados y un perdido después los toletes de Valladolid con cuatro ganados y dos perdidos los tiburones de progreso con tres ganados y dos perdidos el equipo de Ticimil con cuatro ganados y tres perdidos y al final el escuadrón doscientos uno de Ticocop con un ganado y seis perdidos. Y vámonos con la actividad en la liga de Pacaptún el equipo de granjas Kaki le pasó por encima al equipo de agua purificada con score de 16 carreras por una el pitcher ganador fue Kevin Herrera apoyado por par de cuadrangulares de Misael Katzin al igual que Álvar Alcocer y Benjamín Esquivel también desaparecieron a doña blanca con esto dieciséis por una el triunfo de granjas Kaki sobre agua purificada en la liga de Pacaptún en la jornada pasada. Con esto llegamos al final de A Tiro de Gis recuerden que estamos a sus órdenes al teléfono noventa y nueve noventa y uno cincuenta y dos ochenta y seis veinte se despide de ustedes Diego Díaz y a seguir disfrutando el rey de los deportes. ¡Suscríbete al canal!